Sí, en el punto en el que se cruzan A y B es igual a menos dos. ¿Por qué será? Aunque voy a decirle algo importante a Tsubomi, estoy bastante calmado. Ahora que lo pienso, ¿cómo fue que me atreví a pedir consejos sobre una declaración para decirle a alguien que me gusta? Parece que ya no reprimo tanto mis sentimientos como solía hacerlo tanto en el pasado. ¡Un ramo!